Para el amiguito que me pidió el tema amigo en el charango y la quena la entrada del charango es La entrada del charango es La entrada del charango es La quena es la primera quena La segunda quena va un poquito, un tonito ahí y termina ok, y esas son las dos que nos vamos a escucharlas y termina y eso y termina 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 y y termina y termina y termina ¡Gracias! 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 Ese es mi amigo no es más difícil que eso puedo mostrarte las congas como se hacen, puedo mostrarte el ritmo del bombo también si quieres, echas una llamadita y te muestro esas partes y el tema es bien simple la clave de los temas como siempre son las voces que ponen los sellapos en la parte en la parte que se yo, melódica así que si tienes alguna otra pregunta mi amigo, me avisas ¿ok?